Buenos Aires es una ciudad que siempre está despierta. Es una ciudad llena de luz donde el sueño se olvida de todos. Pero un día pasó lo impensable. Un apagón afectó a Recoleta, uno de los barrios más simbólicos de Buenos Aires. Más de 110.000 personas se vieron afectadas creando zozobra y desconcierto entre ellos. Las noticias no eran las mejores y los medios lo sabían. Nos convocan para actuar de inmediato y solucionar un problema que estaba a punto de explotar. Ni los hospitales, ni los comercios, ni los hogares tenían energía. En ese mismo instante se da comienzo a una épica labor para instalar una planta de generación de emergencia en medio de la ciudad. Así comienzan a llegar las grúas y el equipo para dar comienzo al armado de la planta. La lluvia parece haberse dado cuenta de todo el problema y amenaza a convertirse en actor clave en la escena para aumentar mucho más la preocupación. Pero nada de esto importó. En Agreco creemos en el poder de la energía y sabemos que sin ella nada se mueve. Entendemos lo importante que es para la gente contar con energía y nos comprometemos a proveerla donde se necesite. Así que seis horas después de la medianoche, la planta queda funcionando al 100%. No paramos. Tuvimos 1.500 horas de operación. Movilizamos 60 transportes y dos grúas. Además teníamos personal profesional especializado en operaciones y logística para restablecer la energía. Logramos tener 40 generadores y una planta de 10 megawatts que lograron devolverle la energía a Recoleta. En poco tiempo los soñadores volvieron a las calles. Los comercios reabrieron sus puertas al son de un tango. Los teatros atraían a los turistas mientras su arquitectura los envolvía. Todos se sentían más seguros mientras iluminábamos sus caminos. Habíamos recuperado la magia que caracteriza a Buenos Aires. Hicimos que su corazón volviera a latir, lleno de la energía que siempre tuvo. Agreco ¡Gracias por ver el video!